Trabajó dos años y no le pasó nada, no es una cosa de origen, o sea, después de 400 millones de pasajeros. Ok, luego. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, piensa que, o sea, hubo algo... Yo creo que ya está algo discutido, hubo los dictámenes, hubo el dictamen 3, que manejaba, yo creo que en general, hay muchas cosas que se han hecho en México, han faltado mantenimiento, no desde el gobierno, de varios, no solo en ese lugar, en otros lugares, que se apagan, no se quede y pasa esta cosa, pasa la otra, y aquí como se resolvió este estado de la línea 12, fue todavía más agudo, con más exigencia, porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad, después del siglo XVII, que se puso más estricta la regulación. Pero yo creo que algo que dura 12 años, con 200 millones de personas pasando por ella, y que después de repente hay un problema, yo no lo veo como falla de vida. Gracias.